Buenas tardes, gracias a todos, a los asistentes, a los ponentes, gracias a los ponentes que hoy estáis aquí y vamos a seguir con esta segunda sesión del reto del cáncer infantil. Hemos tenido una intervención muy brillante de Aña Piñeiro en el tema de la genética, después hemos hablado de la clínica. Bueno, la verdad es que respecto a la medicina abarca la clínica, la investigación, la docencia y también la gestión. Evidentemente es una cuestión muy importante. En esta segunda mesa vamos a hablar de la coordinación y de la gestión del paciente con cáncer infantil y para eso tenemos, la verdad es que un panel de expertos, cada uno en lo suyo, muy interesante. Tenemos clínicos como Ana Fernández Tejiro, compañera de la Red C, exactamente. Tenemos también a Juan Antonio Roca Fernández, por los pacientes, nos hablaba ahí, bueno, yo no soy médico, pero bueno, es muy importante el aspecto de los pacientes. Evidentemente, sin pacientes no hay enfermedad, los médicos tenemos que apostar por ello, pero es un feedback continuo, es una interrelación. Luego tenemos la parte de la industria con mi buen amigo, el internista José Ramón Luis Diagüe, de aquellas épocas en que estábamos, ¿verdad? Y luego tenemos dos personas como Josep María Borrás y Jorge Abual que nos van a dar más un aspecto, sí, relacionado con la gestión institucional. Yo creo que son representantes, todo al fin y al cabo, todos podemos manejarnos con el niño. Yo soy pediatra, aparte de agradecer a todos los patrocinadores y a la confianza que me ha dado el patrón. Yo soy asesor de Ignacio Para desde hace mucho tiempo y hoy me ha dado la confianza y quiero agradecérselo expresamente. Yo simplemente decir, como se ha comentado en las charlas anteriores, una frase que a mí siempre como pediatra me quedó muy grabada, ¿verdad, Ana? Los niños no son adultos en pequeños, no son enanos. Evidentemente esta es una gran realidad. Yo simplemente cuando se lo digo a todo el mundo, mira, la palabra hiperplasia pasada determinada edad tiene una mala fama tremenda, tremenda, tremenda. Pero cuando eres niño, evidentemente no solo hipertrofias tus células, sino que además las aumentas en número, las hiperplasias sin ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que es muy diferente el mundo de los niños del mundo de los adultos. Pero no solo por ese aspecto, sino por el tema de la dosificación de los fármacos, los fármacos off-label, que José Ramón conoce muy bien, es que casi el 50%, por ejemplo, de la medicación que dan los gastroenterólogos infantiles, el famoso meprozol, está fuera de las aplicaciones que el fabricante considera aptas para los ensayos que ha realizado para ellos. Hay una gran cantidad de situaciones que hacen que el niño deba de ser considerado de una manera justa y adecuada a lo que es. Entonces, cuando estamos hablando de gestión, y ya voy a dar paso a los participantes, simplemente queremos saber si, como se ha dicho, el cáncer infantil es una enfermedad rara, si debemos abordarla como tal, como una enfermedad rara, si debemos abordarla como una enfermedad que tiene que ver con los distintos tipos de edad. Ahí hablaremos, ¿verdad, Juan Antonio, la importancia que dais vosotros al cáncer infantil o de los niños y el cáncer del adolescente? Que muchas veces y en muchos sitios se trata como un cáncer de adulto. Ese nivel organizacional es muy importante. Y bueno, pues, como se ha estado hablando a lo largo de esta sesión, las redes, como comentaba en alguna ocasión José María Borrás, el tema de ejemplos de las redes que hay en otros países, los polos y los nodos de los que nosotros, por ejemplo, luego hablaremos de la red oncológica madrileña, que yo estoy implicado en ella, sobre el tema de los polos y los nodos que pueden hacer más fácil la atención. Bueno, una serie de cosas que yo creo que van a tener una importancia muy grande. Ana, yo te voy a dar como clínica, como pediatra, como colega y también como experta la palabra para que en un periodo de cinco minutos puedas exponernos tu visión, no solo la clínica, sino fundamentalmente cómo crees que debe de estar gestionada la atención al niño con cáncer. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Bamber por la oportunidad de estar esta tarde aquí y por la oportunidad de compartir contigo y con el resto de los ponentes esta sesión. Bueno, desde la SEO que nosotros tenemos una visión de lo que creemos cómo se debe organizar el cáncer infantil enfocado a mejorar la supervivencia y curar mejor. Actualmente sabemos que en España se diagnostican cada año 1.100 niños menores de 14 años con cáncer, 1.500 si tenemos en cuenta los adolescentes, que son atendidos en 42 unidades de oncología y hematología pediátricas y que la supervivencia actual es del 81% a los cinco años. De los supervivientes, el 70% va a tener secuelas y de esos supervivientes, 40% van a tener secuelas graves. Entonces, enfocado a esto, la gestión tiene que ir encaminada a ordenar mejor la atención al cáncer infantil y para eso es necesario el poder implementar las medidas que fueron aprobadas en el Consejo Interterritorial de noviembre de 2019 y que instaban a las comunidades comunidades autónomas a crear redes de comunidades, redes internas de las comunidades autónomas para mejorar la atención al cáncer infantil o establecer redes asistenciales con otras comunidades, creando comités autonómicos de coordinación asistencial, lo que ya se ha comentado del trabajo en red. Necesitamos apoyar las CSUR, necesitamos también una plataforma tecnológica a nivel nacional para dar soporte a todo esto, los comités de tumores virtuales. Necesitamos también instrumentos de acreditación de la calidad para reconocer las unidades y teniendo en cuenta todo esto y que los pacientes a veces tienen que viajar, necesitamos que las administraciones apoyen económicamente el desplazamiento de los pacientes y sus cuidadores. Dentro de lo que es la atención y el tratamiento, ahora mismo no hay ninguna duda que el mejor tratamiento de los pacientes está dentro de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos fase 3 en los que se incluye la rama estándar del tratamiento, pero dentro de un estudio controlado con un gran control de calidad y necesitamos también la oportunidad de los ensayos precoces para los pacientes en recaída. Por eso es muy importante apoyar la investigación en cáncer infantil, no solo la clínica y traslacional, sino también la básica y apoyar este desarrollo de los ensayos clínicos. Necesitamos que la mayoría de los pacientes se incluyan en los ensayos clínicos. Tenemos luego, por otro lado, el problema del desabastecimiento de fármacos, que este año hemos vivido a primeros de año con relación al ervinase, que ya está superado, pero que esto periódicamente surge con algún otro fármaco. Son fármacos muchas veces de mucho tiempo de desarrollo, con poco beneficio desde el punto de vista de la industria y esto a veces da problemas porque no hay interés comercial. Y en cuanto a los fármacos, muy importante de cara a la gestión es el que nuestros pacientes tengan acceso rápido a los fármacos que se aprueban desde la Agencia Europea, desde la EMA, para poder tratar a nuestros pacientes en España con esos fármacos, pero luego muy importante es la equidad en el acceso a esos fármacos para todos los niños y adolescentes en todas las comunidades autónomas donde vivan. Y esto es importante garantizarlo desde el punto de vista administrativo. Como bien ha adelantado Javier, el tema de los adolescentes es especialmente relevante porque actualmente se tratan bien en unidades pediátricas, bien en unidades del adulto y necesitamos converger, necesitamos una atención compartida, bien en unidades de adolescentes o bien con una atención transversal en los hospitales entre especialistas de adulto y especialistas pediátricos que seguramente cada uno podemos aportar una parte importante en aquellos tumores que sean más de nuestra especialidad. Y además es muy importante hacer aflorar todos estos adolescentes porque en el registro español de tumores infantiles que para nosotros es una joya, actualmente sabemos que solo se registra en el 20% de los adolescentes. Muy bien. Sí, perdón un momentito, solo dos cosas. Insistir en lo de la medicina personalizada que se ha comentado en la mesa previa y el reconocimiento de la especialidad, porque podemos insistir en ello después, y la red de cuidados paliativos. Esto es para situar un poquito dónde estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberte ajustado y luego te preguntaré especialmente cuando has hablado del desabastecimiento de fármacos, etcétera, cuál ha sido el impacto que habéis tenido con todo el tema de la pandemia, el efecto del COVID. Ahora pasamos a Juan Antonio. ¿Cuál es el papel, Juan Antonio como representante de padres, de la asociación de padres de niños afectados? Hablábamos del tema de los adolescentes, el tema de los niños, como ha señalado muy bien, Ana. Juan Antonio, tienes la oportunidad, te escuchamos con especial atención. Bueno, primero de todo, por supuesto, dar las gracias a la Fundación BAMBES por permitirme tratar de estar compartiendo este rato con mis compañeros de panel. En nombre de la Federación Nacional de Padres de Niños con Cáncer, por tanto, a la cual represento, es para mí un honor estar en estos foros. Un poco para, como acaba de decir también Ana, poner en valor todo lo que se refiere a la problemática del cáncer infantil desde el punto de vista de lo que son las familias. La Federación está formada fundamentalmente por asociaciones de padres, es decir, de padres y madres que hemos tenido a los hijos enfermos de cáncer. De ahí surge ese núcleo originario y fundamentalmente lo que nos dirige, lo que nos rige a todos es lo mismo. Que nuestros hijos tengan la mejor atención médica posible, que de eso se encargan los magníficos profesionales que tenemos en nuestra sanidad, como muy bien sabe Ana. En ese sentido estamos absolutamente todos encantadísimos y estamos a un nivel magnífico, por lo menos por lo que se refiere a los tratamientos y a los nuevos que vendrán, que yo supongo que vendrán algunos nuevos. La mortalidad, como dice Ana, la sobrevivencia ha subido un puntito en los últimos años, del 80 al 81, por lo cual, por eso, siempre requiere un motivo de alegría. Pero sin duda ninguna nos enfrentamos a varios problemas. En primer lugar, como habéis estado comentando, no es lo mismo un cáncer de un niño de dos años que un cáncer de un niño de quince. No es lo mismo, efectivamente. Yo fui padre de un hijo enfermo adolescente y sé efectivamente las carencias que tenía en su momento lo que era el tratamiento de un adolescente en una unidad pediátrica o en una unidad de adultos. Con lo cual, una de las cosas que se reclaman como bien a la distancia, precisamente, e incluso lo que sería la formación de unidades de adolescentes en los hospitales que pudieran hacerse. Yo sé que tenemos noticias porque ya hay algunas unidades al respecto, ¿no?, para el tratamiento de estos niños, porque específicamente los tratamientos que se dan, y además, incluso desde un punto de vista psicológico, no es lo mismo estar rodeado, por así decirlo, ¿no?, de personas adultas que no de personas, en este caso, que son jóvenes o niños, ¿no? No es lo mismo tener un ambiente un poco más relajado que tener un ambiente un poco más neutro, ¿no?, como sería el caso de los adolescentes. Entonces, es una reclamación que estamos haciendo desde hace tiempo. De hecho, en el Consejo Interterritorial, como en el año 2013, se aprobó una medida de unidades de cáncer infantil, entre las cuales se reconoció un poco lo que era ese tipo de creación de unidades de adolescentes, ¿no? Que ese también es uno de los problemas fundamentales. Yo soy un firme defensor de esas unidades por la experiencia que tuve, ¿no? Y, desde luego, una de las cosas con las que estamos usando ahora mismo, siendo de ninguna es por ese motivo. Nuestra misión como federación, simplemente, pues, es ser, por favor, a nivel general, a nivel de instituciones, a nivel de la sociedad, de lo que es la problemática del cáncer infantil y adolescente, y también, en concreto, a lo que sufren o lo que aparecen las familias. En el momento que se da un diagnóstico de cáncer infantil en una familia, no solamente son padres, madres o hijos, sino también tenemos los colaterales. Fundamentalmente, yo también es un presidente del partidario de los hermanos. Son, por lo menos, los grandes obligados a este respecto, ¿no? Apartamos al hermano, dedicamos, digamos, al niño o a la niña que está en trabajo enfermo. Desde un punto de vista de gestión, nosotros, de la federación, nos encargamos de coordinar el trabajo de las distintas asociaciones que conforman nuestra federación. En concreto, son 22 repartidas a nivel general por toda la federación española. Y esas asociaciones se encargan, por tanto, de gestionar todo lo que es el día a día del hospital y de las familias. Tenemos equipos que forman parte, incluso, de lo que son los propios equipos médicos de los hospitales, psicólogos y trabajadores sociales, que son casi plenamente integrados como profesionales dentro de la unidad de cáncer infantil. Y, por supuesto, también pretendemos, y esto me sirve también un poco como al sabor, ¿no? Informar, sensibilizar, concienciar por todos los medios posibles a la sociedad de lo que es la problemática del cáncer infantil, no solamente desde un punto de vista médico. Muy bien, Sabiana, pues, los tipos de cáncer infantil no son iguales a los que son los cánceres de adultos, por lo cual requiere muchísima especialidad. Y, por eso, pretendemos también promover desde la sociedad, así se hace, es la investigación. Apoyamos a la comunidad científica para obtener mejores resultados en esos futuros médicos. Y, en plan, a las nuevas terapias que esperemos se vayan a aplicar rápidamente a los niños. Y, en fin, bueno, pues, para no pasarnos mucho de tiempo, pues, nada, agradezco nuevamente que luego estáis a disposición, pues, si queréis, con la respuesta que levantamos y completemos y profundicemos en algún tema más. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, Juan Antonio, porque te has fijado. La verdad es que no estoy siguiendo nada de relojes ni nada, pero es que lo estáis haciendo tan bien. José Ramón, la industria, la gran protagonista, porque es verdad y es cierto que muchas veces se achaca de que, claro, las enfermedades raras, etcétera, pero la dedicación y la, verdaderamente, la importancia que le ha dado la industria al tema del cáncer infantil es muy destacable. No viendo la rentabilidad por el beneficio que puede obtener, sino por el papel que tiene que hacer en la sociedad. La industria, José Ramón. Tú eres la industria. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por invitarme, por invitar a Farma Industria a compartir esta mesa y también me da la oportunidad de compartirlo con ilustres ponentes, compañeros de mesa. Por cierto, acabo de ver los datos de COVID en Galicia y en Cataluña y tengo que felicitaros una vez más. Los datos son magníficos. Eso es señal de un trabajo fenomenalmente bien hecho. Enhorabuena, de verdad. Antes decías que los… La mamá, dile a que venga. Antes decías, Javier, que los… Sí, o antes se decía en la mesa anterior que los niños son niños, no son adultos pequeños. Y es verdad, esos locos bajitos que nos decía Joan Manuel Serrat, esos locos bajitos que son distintos a los adultos y también son distintos a la población de tercera edad. Y ahí se nos planteaba y se nos sigue planteando el problema de la investigación. Antes lo decía la doctora Fernández Teijero. Yo creo que, afortunadamente, hemos dado un paso de gigantes. Mirad, hace 10 años me tocó coordinar y dirigir un programa que fue el programa Masí de creación de unidades de investigación en las comunidades autónomas y en aquel momento no había ni uno solo, ni una sola unidad de ensayos clínicos para infantil, para niños. Ninguna unidad de ensayos clínicos infantil. Hoy en día, yo creo que, afortunadamente, no es que tengamos todas las que nos gustaría, pero bueno, podemos decir que hemos ido creando una buena red de unidades de ensayos clínicos infantiles porque sin investigación, sin ensayos clínicos no hay progreso y eso es evidente. Pero también es verdad que una vez que termina el ensayo clínico, una vez que termina toda la fase de investigación y desarrollo de un medicamento, llega el momento de la comercialización, de la autorización y comercialización. Y ahí, la verdad es que yo lo veo con mucha preocupación. Hace muy poco ha salido el informe Wyatt. Es un informe que elabora nuestra patronal europea, la heptia, donde se analiza, se revisa la situación de los medicamentos innovadores. Este último informe Wyatt hace referencia al periodo 2016-2019 y ya me gustaría que hubiéramos salido mejor reflejados en ese informe. Porque de los 152 medicamentos innovadores que se han utilizado en este periodo, no todos están en España, no llega al 50%. Pero si hablamos de medicamentos oncológicos, de los 41 medicamentos oncológicos aprobados por la EMA en este periodo, 2016-2019, también vemos que no todos, es decir, el 54% aproximadamente de los medicamentos oncológicos, de los oncológicos aprobados a nivel centralizado, están disponibles en España, el 54%. Quiere decir que de 41 medicamentos, creo, si no me fallan los datos que tengo entre las manos, 24 son los que están aprobados en España. Y si nos fijamos en los tiempos de disponibilidad, pues la verdad es que es verdad que no estamos en el pelotón de cola, pero tampoco estamos en la cabeza. Ya me gustaría, ya nos gustaría a todos que la disponibilidad de medicamentos, tanto medicamentos para otras áreas terapéuticas como en oncología, si estuviéramos al nivel de Alemania o al nivel del Reino Unido o a nivel de Francia. Estamos más bien en posiciones medias. Hombre, si nos comparamos con los, si nos comparamos con todos los países de la Unión Europea, pues estamos en una posición intermedia. Pero si nos comparamos con los cinco grandes países, estamos en la cola. Y aquí, esto no es llorar por llorar y no es querer quejarse por quejarse. Es simplemente decir, tenemos que mejorar. Esa es la reflexión. Tenemos que mejorar. Y tenemos que mejorar en el tiempo de aprobación y en el tiempo de acceso. Porque difícilmente podemos hablar de gestión y de coordinación si no tenemos medicamentos que son uno de los instrumentos fundamentales para poder atender a los pacientes oncológicos y más en oncología infantil. Por tanto, gestión y coordinación en la atención al paciente oncológico pasa por tener disponibilidad de medicamentos. Pasa por ahí necesariamente. Pasa también por impulsar la investigación clínica, los ensayos clínicos con niños. Y esto es fundamental también, porque no nos vale. No se trata de adecuar dosis. Les voy a dar un dato que lo he sacado esta mañana de la EMA y me ha dejado, me he quedado muy preocupado. Sinceramente me he quedado preocupado. Insisto, que no lo digo por alarmar a nadie, solo por reflexionar. En el dato de esta mañana de la Agencia Europea del Medicamento. En el periodo 1998-2020, medicamentos oncológicos con indicación específica para pediatría, indicación específica para pediatría, se han aprobado 20. De esos 20, 13 son oncohematológicos. Y de esos 13 oncohematológicos, 8 no están financiados en España. Esto a mí, sinceramente, me preocupa. Esto me preocupa. Y me preocupa también, y lo apuntaba ante la doctora Ferrer Tejero, que haya diferencias por comunidades autónomas. Y no solo por comunidades autónomas, sino por departamentos. Y no solo por departamentos, en una misma ciudad puede ser que tengamos un hospital. Insisto, esto no es una crítica, es una reflexión. Que tengamos un hospital donde al paciente no puede acceder a un medicamento, no es algo a corregir, evidentemente. Y con esto ya termino esta parte inicial, que simplemente es la de contextualización de algo que nos preocupa. Perdonad, simplemente una cosa que me contaba Ignacio, y es que apaguemos los micrófonos porque no da mucho retorno. Pero seguramente yo habré sido también causante de lo mismo. Y perdona por interrumpir, José Ramón, por haberte interrumpido. Me han parecido esos datos sumamente interesantes. De hecho, todos hemos tomado, mientras tanto estaba tomando nota acerca de esos datos, precisamente por el interés que tienen. Ya hemos visto la industria, la clínica, la clínica gestión, los padres. Y ahora vamos a ir con José María y con Jorge para hablar de la gestión más institucional. Yo sí que, José María, antes de darte la palabra, sí que me gustaría destacar el trabajo que has realizado en todos los temas de las redes, de la creación de redes. Además, sé que estás muy interesado en los elementos de gestión que se dan en otros países de nuestro entorno. Porque cuando, ya digo, empezamos a montar la red oncológica madrileña, también tuvimos relación con vosotros y fue una de las fuentes que nosotros nos informamos ahí. Tienes cinco minutos y nos encantaría que nos dieses sobre todo ese aspecto, no solo de lo que existe en tu ámbito de actuación en Cataluña, sino lo que crees que potencialmente puede existir en Cataluña, en España y en el resto de Europa. Bien, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación y por la introducción. Realmente yo creo que hace tres o cuatro años con Ana y con otros colegas y con la Asociación de Padres hicimos todos juntos una reflexión de qué se podía hacer para mejorar y en el Consejo Interterritorial se aprobaron toda una serie de acuerdos para mejorar la atención de oncología infantil. A partir de datos del esfuerzo que ha hecho la Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátricas y otros actores como la Universidad de Valencia o los registros de cáncer en España de recoger datos sobre los registros de tumores en nuestro país y en concreto los registros de tumores infantiles. Y me parece que estos datos en el contexto europeo marcan que hay cosas que podemos mejorar en nuestro país. Y una de las cosas en las que todos coincidimos de que se tenía que mejorar es que se tenía que ordenar la atención oncológica para priorizar centros de referencia que facilitaran precisamente poder tener acceso a los grupos cooperativos. En los ensayos clínicos en niños se hacen pocos. Lo más importante son los grupos cooperativos que realmente evalúan las introducciones de nuevos fármacos. Y entonces realmente yo creo que en eso, al menos en la experiencia más directa que tengo yo en Cataluña, hemos hecho, se ha centralizado toda la atención oncológica pediátrica en dos centros, que eran los dos centros que ya tenían de largo el 85-90% de toda la oncología pediátrica en Cataluña. Y esos dos centros realmente tratan un volumen que es comparable con otros países europeos en términos de volumen de casos y de experiencia. Y también los dos han sido acreditados por la red europea de referencia, de centros de referencia, como centros que cumplen tanto con el volumen como con los protocolos de calidad, etc. A mí me parece que esta reflexión que hemos hecho entre todos y que conozco que en otras comunidades autónomas también se está aplicando, es la manera de avanzar. Porque realmente si no hay una ordenación de la manera de funcionar en la atención oncológica pediátrica y en la de adultos, probablemente el gap que puede existir entre comunidades autónomas, entre países, entre ciudades, etc., es un gap que persistirá. Por lo tanto, yo creo que esta es la reflexión que debemos hacernos. En este contexto, a mí me parece también importante la reflexión sobre las redes asistenciales. Es decir, no se trata solo de decir, mire, todos los niños los envía aquí, sino ver cómo se pueden poner en relación los centros más pequeños y los centros grandes, porque a lo mejor el seguimiento a largo término de los pacientes no es necesario hacerlo en centros de referencia, sino que se puede seguir a largo término. Si algo nos ha enseñado el COVID es que la telemedicina, pues hay cosas para las que funciona y puede funcionar y está aquí para quedarse. Hay otras cosas que probablemente no. Yo creo que el contacto personal con los pacientes es muy relevante y todos los pacientes lo valoran mucho. Pero seguimientos, visitas de control y rutinas, etc., probablemente se pueden hacer de otra manera. Yo creo que esta es la reflexión que al menos nosotros hemos hecho en Cataluña y que ha llevado, pues ya digo, a reordenar un poco la atención oncológica y a concentrarla. Y sí que nos parece que en este sentido está dando buenos resultados, tanto en número de pacientes incluidos en estudios, como en número de protocolos, como en los resultados clínicos que medimos de forma sistemática. Y, bueno, yo creo que esto es mi contribución ahora y, si quieren, después podemos introducir un poco más aspectos más generales en el debate. Muy bien. Muchas gracias, Josep. Y, Jorge, eres el último de la aspegada del list, como dice el anglicismo. Bueno, sí que representas, como antes estamos viendo, el nivel institucional, pero además en activo. Y yo, bueno, pues quiero escucharte cuál es tu opinión. Ha habido una situación bastante recurrente, como decía Josep ahora, y se ha venido tanto en este panel como en el anterior acerca de las redes. Y yo te quería hacer una pregunta, aparte te hago la pregunta, responderá independientemente de tu tiempo de introducción. ¿Tú crees que se podría, y se ha hablado de, José Ramón ha hablado también de la Organización Nacional de Transplantes, ¿tú crees que podríamos en el tema del cáncer infantil, en cáncer en general, pero también en el cáncer infantil, tener una red como la ONT a nivel nacional? Hola, buenas tardes. Bueno, primero saludaros a todos, a mis compañeros de tertulia, y a todos los que estáis detrás de la cámara. Os vuelvo a recordar, mutearos o poner el micro, porque yo también estoy oyendo a la reverteria. Me estoy oyendo a mí, supongo que será alguien que tenga el micro abierto. Ya está, perfecto. Bueno, y si no sigo. Pues mira, ante tu pregunta directa, yo como buen gallego debería de responder con otra pregunta y dejar el tema como que ni para arriba ni para abajo. Pero en este caso lo tengo muy claro. Es que no es que podamos, es que debemos. Yo creo que debemos. Yo creo que el futuro está a trabajar en red. Y ahora, bueno, os lo voy a comentar un poco con una pequeña presentación que he hecho, que voy a hacer aquí la proeza de compartirla. A ver, compartir pantalla. Le doy aquí, le doy a compartir. Y en este momento espero que estéis viendo todos la pantalla. Que alguien me diga que sí, por favor. Si no decís nada es que sí. Perfecto, perfecto. Venga, pues allá voy. Nada, es para apuntar cuatro ideas. Decir lo que ya sabemos todos y hemos dicho que es una obviedad, pero que el cáncer infantil es una enfermedad de una importantísima relevancia social, tanto especialmente en el núcleo familiar, como acaba de comentar nuestro compañero, a nivel afectivo, social, el impacto mediático y, por supuesto, en términos de salud pública. Por lo tanto, estamos hablando de un tema realmente importante en lo que es la asistencia sanitaria y la gestión de un sistema nacional de salud y de un servicio como es el servicio gallego de salud. Nosotros aquí en Galicia hemos apostado y ya llevamos unos años de experiencia porque desde finales del año 2017 hemos creado una única unidad de oncología, pero en red. Es una red asistencial de profesionales expertos en oncología. Es la unidad de oncología pediátrica de Galicia. Esa es la única unidad que hay. Y hemos dado carácter normativo y formal en el diario oficial de Galicia. En una resolución en septiembre establece qué es la unidad, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus funciones, sus objetivos y demás. Y le hemos dado carácter estructural y legal. Esto, bueno, a modo de ejemplo, una de las primeras cosas que hizo la red es trabajar en el registro. Sin registro es realmente muy difícil plantear ningún tipo de investigación o mejor asistencial. Yo solamente os muestro de este registro los datos del 2018, 2019, 2020 aquí en Galicia. Bueno, por suerte y gracias a Dios los casos son pocos, son alrededor de 70 al año, pero quiero insistir que en el año de la pandemia los niños diagnosticados llevaron la cadencia normal de su diagnóstico. Lo cual a mí como director general me tranquiliza porque hubo una temporada que todo el mundo decía nos hemos quedado un año sin diagnosticar, hay gente sin donde diagnosticar. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que así, a grosso modo, los datos me indican que el diagnóstico ha sido parecido al de otros años. Por lo tanto, espero que no haya habido ningún niño que se haya quedado sin diagnosticar por tema de la pandemia. Bueno, a modo de ejemplo y visual, estos son los tumores más frecuentes en Galicia, las leucemias y los tumores del sistema nervioso central. Como digo, en estos tres años son 204 los niños diagnosticados. Y lo que sí me voy a parar estos tres minutos que me quedan es en la red asistencial, en la comisión. La red asistencial, bueno, es una red de expertos. Hay una comisión que dirige esta red asistencial con seis facultativos especialistas. Uno de ellos es presidente y además hay un gestor de caso para todo Galicia. Y hay dos facultativos especialistas de las tres áreas más importantes que hay en Galicia, donde está el hospital terciario, que es La Coruña, Santiago Compostela y Vigo. Estos son la población atenta en Galicia por el Servicio Gallego de Salud, son cerca de 2.700.000 gallegos y niños menores de 14 años son alrededor de 300.000. Quiero poner en valor que esta red asistencial que la componen estos facultativos, todos los días tienen una sesión clínica, gracias a lo que dijimos de la telemedicina, es corta, pero van presentando en sesión clínica todos los casos nuevos. Tienen una discusión clínica y ahí orientan al paciente. Otra cosa que, bueno, es importantísimo y que estamos consiguiendo es que con independencia donde es diagnosticado el niño, hay una decisión clínica y los protocolos de tanto diagnóstico, intervención o terapéuticos son protocolos unificados, protocolos uniformizados y protocolos que se van actualizando, pero con independencia de dónde este niño haya sido diagnosticado el protocolo, tanto de diagnóstico, extensión diagnóstica, posibles tratamientos o intervenciones o posibles pruebas que se tengan que realizar, están absolutamente uniformizados y homogenizados en todo el territorio. Por lo tanto, esto yo creo que es avanzar en la equidad. Y también, lo que comentábamos antes, en la equidad de acceso a los tratamientos. Tenemos los procedimientos y los protocolos para que todos los niños, si algún facultativo dice que quiere tratarlo con algún fármaco, simplemente con que esté aprobado por la EMA, pues ya tenemos el protocolo para conseguir ese fármaco. Y para acabar, estos serían los retos que nos quedan. Estamos en este momento inmersos en el plan oncológico de Galicia y hay un capítulo específico de este plan que habla del cáncer infantil. Es fundamental y vamos a trabajar y vamos a invertir en formación para la detección de cáncer infantil en todos los niveles asistenciales. Mejorar la capacitación de nuestros profesionales y los propios profesionales que conforman la Unidad Gallega de Oncología Pediátrica. Desarrollar e implementar estrategias personalizadas para el diagnóstico. Como ya hemos comentado en esta mesa, impulsar la investigación clínica como una única unidad de oncología pediátrica. Y no olvidarnos de mejorar e intentar poder acercar todo lo que podamos la atención domiciliaria a estos niños sin olvidarnos de la parte de cuidados paliativos que también es muy importante, muy importante en estos niños y tenerlo todo preparado y protocolizado. Yo creo que es muy importante también, un capítulo muy importante para no olvidarnos leer. Y ya nada más, muchas gracias. Dejo de compartir en un pispas. Espero haberme dejado de compartir y ahora vuelvo con vosotros. Y ya estoy aquí. Así que espero haberme ceñido al tiempo. Muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, la logística ha sido perfecta, vamos. Ya digo que sin controlar, verdaderamente, os habéis autogestionado de una manera excelente. Yo, bueno, pues ahora es el turno de preguntas. También, bueno, pues Álvaro, creo que también podemos hacer preguntas todos los asistentes. Creo que es un tema apasionante. Y bueno, pues a nivel de todos los panelistas ha sido el esperado. Yo sí que quería hacer, les he preguntado, o retomar la pregunta que dejé con Ana un poco colgada y que creo que vale para todos, y es el impacto de la pandemia del coronavirus, cómo ha afectado a, bueno, pues todo el tema del cáncer infantil. Hablábamos en alguna conversación que estaba presente Ana, que la verdadera pandemia, porque es permanente, es el cáncer, no es el COVID. Ese es lo que hay que trasladar. Mire, el COVID, ahora ya estamos con las vacunas, el COVID pasará, pero el cáncer permanecerá. Y evidentemente lo que tenemos que trasladar a la sociedad es que la lucha contra el cáncer es una lucha permanente. ¿Cómo ha afectado y cómo se ha afectado el tema del COVID, Ana? Sí, gracias, gracias Javier. Bueno, de todos ya se sabe que la infección del COVID afortunadamente en los niños ha sido muy pequeña, aproximadamente es el 1 o el 2% de lo que es la infección en el adulto. Pero aunque los pacientes, los niños han tenido muy poca infección, sin embargo toda la pandemia sí que ha repercutido en la asistencia, en la investigación y todavía no sabemos si en el diagnóstico y en la supervivencia. Hasta ahora, en el registro internacional en el que participamos, hay cerca de 80 niños con cáncer españoles que padecieron el COVID el año pasado, registrados a partir de marzo. Y con una mortalidad únicamente dos fallecieron, con datos de hace pocos días. Lo que sí sabemos es que en los pacientes que se infectaron, pues en un porcentaje hubo que parar el tratamiento, hubo que retrasarlo y sobre todo se vio afectado el trasplante. En los pacientes hubo que retrasar este tratamiento. Entonces, yo he escuchado con mucho interés lo que Jorge ha presentado sobre los datos de Galicia. Nosotros en la sociedad y en colaboración con el RETI estamos especialmente intrigados con relación a la repercusión de la pandemia en el diagnóstico y en la supervivencia. Y en este momento se están analizando todos los datos de 2020 para ver si el diagnóstico mensual de los pacientes a lo largo de todo el año ha sido diferente con relación a los años previos, para ver si efectivamente los niños fueron menos a los centros sanitarios, como así fue, porque dejó de haber control de niños sano. Bueno, pues los pacientes sabemos, tenemos la impresión de que llegaron más tarde y que ha habido retraso diagnóstico. Y si esto se confirma, veremos la repercusión que esto tiene en la supervivencia y que lo sabremos cuando lo podamos analizar en cinco años. Pero lo que es importante, y con esto ya voy a cerrar, es recordar que a pesar de la pandemia todas las unidades de oncomatología pediátrica han estado abiertas y hemos estado funcionando presencial y también de forma telemática, como se ha dicho. Únicamente ha habido una unidad que hubo de trasladarse a otro hospital porque su hospital estuvo dedicado al COVID. Pero los profesionales, con todas las infecciones que también hemos padecido, con todas las restricciones, medidas de protección, con todo eso, las unidades de oncomatología pediátrica han estado activas y hemos visto, ha atendido a los niños como lo hacemos siempre, a pesar de todas las dificultades. Veremos la repercusión real. Me gustaría ser tan optimista como Jorge en cuanto a que se han diagnosticado los mismos niños. Me gustaría que esto fuese reproducible en toda España porque todavía yo no lo tengo claro a nivel global y necesitamos los datos del RETI para saberlo. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera decir algo en relación con el COVID? Sí. José Ramón. Sí. Yo simplemente por reconocer, es verdad que hay mucho retorno, simplemente por hacer un reconocimiento. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo todos, empezando por los gestores sanitarios y terminando pasando por la industria, por los pacientes, por poder mantener los ensayos clínicos. Era un auténtico drama la situación y yo creo que ahí ha sido fundamental también la colaboración de la Agencia Española del Medicamento que nos ha permitido articular sistemas de seguimiento en remoto de los ensayos clínicos. Con lo cual yo creo que es posible que haya habido impacto en cuanto a que haya habido un cierto enlentecimiento, pero también es verdad que hemos buscado mecanismos, seguimiento en remoto de ensayos clínicos para poder seguir la monitorización cuando todos los hospitales estaban cerrados. Porque es que ha habido muchos meses que teníamos todos los hospitales cerrados, dedicados al COVID y cerrados para los familiares de los pacientes hospitalizados y para los monitores de ensayos clínicos. Es decir, la situación era muy compleja. Quería hacer primero esta reflexión. Esta reflexión. La segunda reflexión es en relación con el tema del suministro de medicamentos. Yo creo que es verdad que hemos pasado, antes lo decía la doctora Fernández Teijero, que ha habido momentos en los que hemos tenido roturas, lo que se llama técnicamente roturas de stock en cuanto al suministro de medicamentos. Pero también es verdad que el esfuerzo que hemos hecho entre todos para poder mantener que los pacientes pudieran tener su medicación, bueno, pues es un esfuerzo encomiable. Y ahí yo creo que el compromiso ha sido de todos. Y esto yo creo que no haría honor a la verdad si no reconociera el trabajo conjunto que hemos hecho entre la industria, los profesionales sanitarios y las administraciones sanitarias. Simplemente hacer esta reflexión. Me alegra porque ha sido y es verdad y hay que reconocérselo a todos porque ha habido, yo recuerdo de varios momentos graves donde, bueno, incluso las compañías ayudando a llevar los medicamentos a nivel domiciliario, etcétera, etcétera. Ha sido yo creo, fijaros, yo ahora que estamos en un momento tal vez en la audiencia podemos relajarlo un poco más, sí que es verdad que ha sido un impacto brutal y algún día lo analizaremos y se escribirá mucho y se publicará mucho. Pero también siendo positivos, porque yo creo que más en un tema como este hay que ser positivos, los efectos, como ha dicho José Ramón, el tema de que se ha avanzado muchísimo la digitalización, de los ensayos, de otras muchas cosas que hubiésemos tenido que tardar mucho tiempo, antes lo ha dicho Jorge, la telemedicina y otra serie de cuestiones. O sea que sí que es verdad que objetivamente es una situación que simplemente por la tasa de mortalidad ha sido lo que ha sido, pero también es verdad que el hecho de haber podido tener un remedio en un plazo tan breve, las vacunas, el hecho de que se han hecho ensayos con niños, anda que no hubiese tenido que pasar tiempo para que una vacuna de adultos se hubiese pasado ensayo clínico en niños. Madre mía, es esto, también eso es un dato positivo. No sé si Josep, ¿quieres hacer alguna aportación? No, yo un poco lo que decía Ana. A mí me parece que el problema probablemente es que se han retrasado algunos diagnósticos. No creo que en niños se haya visto perjudicado el diagnóstico en sí porque ha afectado poco el COVID, pero realmente seguro que se han retrasado diagnósticos y se ha realmente trastornado la vida de todo el mundo que estaba implicado, a pesar del esfuerzo de los profesionales, de las administraciones, etcétera, pero realmente el acceso de los familiares ha sido mucho más difícil, etcétera. Y esto es lo que necesitamos tiempo para medir las consecuencias. Yo creo que ahora es difícil saber si esto va a tener consecuencias en términos de supervivencia. Lo tendremos que ver y será relevante verlo. Juan Antonio, ¿y vosotros, los familiares, cómo lo habéis vivido? ¿Cómo te ha llegado a tu asociación, a tu federación? ¿Cómo os han llegado comentarios? ¿Habéis tenido algún tipo de problema? Nosotros preparamos un estudio que lo presentamos en el Día Internacional del Cárcere Infantil, que fue el pasado 15 de febrero, en el cual hicimos una serie de 200 familias, todo lo que supuso el primer impacto del COVID en el mes de marzo. Y una de las conclusiones que llegamos, ya lo ha dicho la doctora Fernández Feijero, fue precisamente que las familias se retrayeron mucho a la hora de ir al hospital, precisamente por el tema del peligro y por el tema de que no querían ir, a pesar de que a lo mejor el niño estuviera o la niña estuviera más regular, etcétera, un cierto retraso en lo que eran los tratamientos o el diagnóstico, mejor dicho, aunque también parece ser que hubo un poco de retraso en algunas pruebas diagnósticas, pero fundamentalmente lo hemos sufrido mucho en el tema de lo que llamamos la humanización. La humanización que es el acompañamiento que se hace de los niños en los hospitales. Ahí sí que ha sido un absoluto cero. Cero en el sentido que no era más que se permitía el acceso a un familiar, no se permitía la rotación de familiares en absoluto, y todo el tipo de actividades que se hacían relacionadas con la humanización, por ejemplo, intervenciones educativas o intervenciones de voluntarios, etcétera, absolutamente nada, todavía seguimos así. Hay algunos hospitales que lo están retomando, el tema, por ejemplo, del acceso de familiares, pero ahora mismo todo debe tener más constancia de que hay bastantes hospitales que todavía no permiten el acceso para determinadas actividades. Algunos profesionales sí, como he dicho hace un momento, tanto lo que eran psicólogos como trabajadores sociales que estaban integrados en esos equipos multidisciplinares de oncología infantil, esos sí están empezando a hacer. Pero los demás, absolutamente nada de nada. Todavía estamos esperando en muchas ocasiones que nos permitan el acceso. Jorge, y vosotros desde el SERGAS, ¿cómo habéis visto el impacto, cómo habéis gestionado el impacto del COVID en los pacientes oncológicos infantiles? Bueno, tal vez a lo mejor, pero en general, el tema de COVID y cáncer en estos años y hay medio que llevamos de pandemia. Pues, sinceramente, Javier, con mucha tensión. Ha sido unos momentos muy, muy tensos. Y yo tengo que ocupar este espacio porque siempre que puedo lo digo es reconocer la profesionalidad de todos los trabajadores que se dedican a la sanidad, tanto público como privado. Todos, todos, absolutamente todos, he comprobado cómo ha habido una alineación absoluta y me pongo bajo las órdenes o bajo la guía del servicio, en este caso, vallego de salud. Por lo tanto, el componente de todos los actores que rodean la sanidad ha sido absolutamente ejemplar. Y me quiero parar otra vez en los profesionales, porque los profesionales han demostrado su profesionalidad, su compromiso y su vocación. Porque esto, sin vocación, hubiera sido imposible. Yo me quedo más tranquilo con las cifras que os puse antes, porque sé que detrás de estos procesos oncológicos y del cáncer infantil, que es lo que nos ocupa hoy, hay un equipo magnífico de profesionales que durante la época del COVID se han dejado la piel, literalmente la piel. Han estado encima, absolutamente encima de niños, de familias, y han tratado de, como decía y tiene toda la razón Juan Antonio, ha habido cosas en las que no se ha llegado por un tema de salud pública y es cierto que el tema de la humanización, pues ahí sí que tuvo un impacto importante, porque también aquí en Galicia no dejábamos más que un familiar y además que ha sido posible que fuera siempre el mismo. Yo entiendo que eso para las familias es absolutamente agotador, absolutamente agotador, pero como, bueno, poniendo la balanza beneficio-riesgo, buscábamos más la seguridad, más la seguridad y es, bueno, pues estos efectos secundarios de la seguridad que hemos tenido que pagar. Pero yo insisto en la impresionante demostración de profesionalidad de todas las personas que se dedican al cáncer infantil, como han mimado al detalle, que no se les escapara nada. Es cierto que ha habido en general un retraso de pruebas diagnósticas, pero aquí en Galicia, bueno, hemos intentado priorizar todo lo que pudimos, todo lo que tiene que ver con la atención oncológica, tanto de adultos como de infantil. Por lo tanto, las intervenciones prioritariamente oncológicas, diagnóstico prioritariamente oncológico, tratamiento prioritariamente oncológico, porque está claro que son patologías tiempo dependientes. Aquí el tiempo, con un factor negativo muy importante en la evolución de la enfermedad, exactamente igual que los infartos o los ictus, son patologías tiempo dependientes. Luego estas, pandemia o no pandemia, tenemos que estar absolutamente encima de ellas. Luego, bueno, una vez más, mi agradecimiento a todos los profesionales. La colaboración público-privada funcionó a la perfección y que no vuelva ninguna pandemia más, al menos en unos 100 años, que yo ya no la veré, pero con esta ya nos ha llegado a todos. Yo creo que sí que es verdad lo de la colaboración público-privada, como dice muy bien Jorge, pero ahí también lo incluyo a la industria. Evidentemente, no solo bien la asistencia, etc., sino la industria también yo creo que ha jugado un papel muy importante. Yo había dejado una pregunta, Josep, un poco en el aire, en relación con el tema de las redes. Y bueno, pues esa disquisición que tenemos entre centralismo, no, porque claro que todo el mundo lo que quiere es que a su hijo le traten al lado. Bueno, pero aquí hay una N para los ensayos clínicos, es muy evidente. Luego, si nos da tiempo, que nos quedan 10 minutos, también comentaré algo de cómo nosotros desde Madrid hicimos, hemos contribuido con esa red oncológica que estamos también poniendo en marcha y que tiene sus puntos fuertes. Pero ese aspecto me gustaría que te pudieses extender un poco, José María, en el tema de las redes, en el abordaje integral del cáncer, del cáncer infantil. Sí, hombre, yo creo que lo más importante aquí es lo que ya se ha dicho. El cáncer infantil es una enorme mezcla de diversos tipos de patología. En la diapositiva que ha presentado el doctor Aboal, se ve claramente que en cáncer infantil hay muchos tipos diferentes de pacientes y que, por lo tanto, requieren de un grado de experiencia suficiente adquirido a lo largo de años, viendo constantemente bastantes casos del mismo tipo de tumor. Y esto solo se consigue en centros que realmente tengan un volumen suficiente. En la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica dice el mínimo es 30. Bueno, se puede poner 30, se puede poner un número, pero realmente lo que tienen que tener es un volumen. Y después también hay algunos tratamientos dentro de estos centros que deben ser también especializados. Yo que sé, aquí en Cataluña, por ejemplo, solo hay un centro que ha oncología radioterápica de niños. Trasplante de médula ósea, pues puede haber dos, pero determinados trasplantes solo en uno, etc. Quiero decir que estas cosas se deben, nuestra manera de enfocarlo es que se deben planificar. Y esto implica también establecer relaciones entre los recursos que existen en el territorio. Y eso es una cosa que no hay ningún libro que diga cómo se debe organizar esto, sino lo que se debe organizar es de una manera que funcione y que realmente los pacientes se decidan de forma conjunta, que tengan acceso a los protocolos y que si el tratamiento quirúrgico se hace mejor en un sitio, pues vaya en ese sitio. Y eso implica una organización fuerte de redes. El modelo clásico es el modelo inglés, del hoop and spoke, de un centro de referencia con diversos centros dependientes, pero también puede haber centros en red, como los que se ha explicado. A mí me parece que el problema principal no es tanto que lo organizemos de una manera u otra, porque esto tiene mucho en cuenta el contexto donde se organiza, sino que esté organizado, que realmente hayan criterios compartidos, se discutan los casos y se decida qué es lo que es mejor y después se evalúen los resultados, porque si no, y esto en este país pasa con cierta frecuencia, en realidad organizamos las cosas, pero después no miramos si funciona o no funciona. Y ese es un aspecto de aprendizaje que también es esencial en toda esta historia. Entonces, a mí me parece que el modelo, pasa lo mismo en el modelo europeo, el modelo europeo de redes es igual, establecen centros de referencia, pero después establecen colaboraciones en el territorio. Yo creo que este es el concepto que debemos avanzar y debemos tener en cuenta en el futuro, porque si no, no aprenderemos. Y aprender en este sentido se traduce en mejorar resultados clínicos. Nosotros, fíjate, voy a decir simplemente un minuto lo de la raza oncológica madrileña, porque abordando este tema y viendo un poco, haciendo un benchmarking de todo lo que hay, es cierto que las características de Madrid, como una comunidad uniprovincial, en donde de un extremo a otro hay 40 minutos en transporte público con 7 millones de personas, es evidentemente, no es lo mismo que un paciente esté en Almería, irse a tratar a otro sitio, o en Cataluña, del Erid al Vallebrón, o cualquier situación, es evidentemente una circunstancia, pero una cosa que nosotros implementamos y que nos parecía muy importante de esta transversalidad, como ha dicho Josep, es que no solo el paciente es el que va al centro, sino también el profesional. Porque lo que es muy importante, por aquí tenemos, claro, distintos centros de distinto nivel. Entonces, claro, el que está en un, es un pediatra que atiende al niño y que evidentemente, o el oncólogo de un centro pediátrico, que a lo mejor es de un determinado nivel, luego pierde al paciente. Y aquí no, aquí de lo que se trata, sobre todo más en adultos, más que en niños, es de que también el profesional se sienta comprendido y se sienta empoderado. O sea, no solo el paciente, sino que se traslada el paciente y se traslada también el profesional. Y eso hace que, con eso se consigue que haya un servicio transversal de toda la oncología. No importa el edificio donde estás. No importa si estás en La Paz, estás en el 12 de octubre, o estás en Villalba, o en otro. Lo que importa es el paciente y el tratamiento del paciente. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en esa línea y también es una aportación interesante. No sé si alguien más quiere en estos últimos cinco minutos que nos quedan cuatro, que, bueno, pues decir algo, apostar algo, no sé. Sí. ¿Jorge? Creo que Ana estaba por delante. Perfecto, Ana, perdona. No, nada. Mira, yo dos comentarios. Bueno, en lo que ha dicho Jose María sobre las redes, esta es la idea. Y la importancia por parte nuestra de los facultativos nos exige también un cambio en el chip, en nuestra manera de trabajar, que esto también, pues a veces cuesta porque el trabajo en redes nos pide un plus de generosidad en cuanto a compartir los pacientes, compartir conocimiento y pensar que a veces tenemos que acatar lo que se pueda decidir de una manera global con otras personas, con otros especialistas que no están donde tú trabajas. Entonces, pero esto es un salto de calidad muy importante y yo creo que estamos mentalizados para esto. Y luego, con relación a los padres, me gustaría, con relación al COVID, me gustaría hacer un comentario por insistir hasta qué punto en este sentido el COVID ha sido demoledor y ha sido al diagnóstico. en esta situación en la que los niños tenían que ingresar solo con un padre, en una situación absolutamente dramática, cuando les acababan de dar un diagnóstico, solo podía estar, no podían dolerse juntos, no podían llorar juntos. Creo que esto ha sido una prueba de fuego tremenda en la cual las familias afortunadamente los móviles han ayudado mucho a compartir esto, pero realmente ha sido muy duro. Esto ha sido muy duro y el personal sanitario que ha acompañado a las familias, a los niños y al acompañante que estaba, pues han ayudado en este sentido, pero quiero aquí reconocer la dureza del diagnóstico de cáncer, sobre todo en los meses del confinamiento duro, eso fue especialmente duro. Jorge. Bueno, pues yo quería también comentar acerca de lo que dijo José, porque también estoy absolutamente de acuerdo con él. La mejor organización es aquella que puedes evaluar, medir y después tener la capacidad de, bueno, modificar si las cosas se pueden mejorar o seguir trabajando en el ciclo de la mejora continua, desde luego, que lo que se organiza y luego no hay un seguimiento para medir resultados y medir, bueno, pues, pues, pues una pena, Pero yo creo que en este momento, si a mí me preguntáis, el Sergas nace de cero y empezamos hoy, pues probablemente la organización hubiera sido diferente, pero en este momento creo que nuestra propuesta organizativa de trabajar en red es lo mejor que podíamos hacer en este momento tal como están las cosas, tal como nos hemos encontrado y trabajar hacia adelante. Yo creo que, bueno, el sentido de competencia, que los hospitales tienen que competir y todo esto para mí es un concepto que quedó ya del siglo pasado, los profesionales tienen que sumar, tienen que trabajar en red y tiene cada uno que aportar. El conocimiento hay que compartirlo, el conocimiento es exponencial, por lo tanto, creo que el futuro va a ser seguir trabajando en red y cuanto más amplia sea la red, más se podrá compartir conocimiento, resultados y beneficios. Bueno, pues hemos llegado al final. Si hay alguna conclusión que creo que vale para todo es que la red no es el futuro sino es el presente y que verdaderamente hoy hemos dado un paso, un paso más, simplemente un paso, pero ya queda menos para llegar al final. Os agradezco a todos en nombre de la Fundación Bamberg, os habéis ceñido al tiempo, creo que ha sido una brillante exposición por cada uno de vosotros y repito en nombre de la Fundación Bamberg y el mío en particular, muchas gracias a todos. Ignacio, y ahora tenéis muchas gracias a todos, efectivamente. Gracias, buena tarde a todos. Gracias, adiós. Muchas gracias, Javier. Gracias, a todos. Gracias. Gracias. Gracias.